En una labor altamente riesgosa, la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lima recuperó la maquinaria pesada siniestrada en la cuenca de Santa Eulalia en la provincia de Guaruchirí. Los trabajos se desplegaron por más de una semana hasta conseguir retirar el cargador frontal del sector de Zongos donde sufriera el accidente y perdiera la vida el operario de la unidad. El fortuito incidente ocurrió cuando el operario del gobierno regional de Lima cumplía con ejecutar faenas para afrontar los embates de la furia de la naturaleza en esta parte altoandina de la región Lima. Igualmente se culminó con la restauración del Puente Verde que colapsó por la crecida del caudal del río, restableciéndose el tránsito vehicular y peatonal a favor de los agricultores. Para ello se ha instalado una estructura metálica con piso de madera, lo que facilitó el desplazamiento de la maquinaria pesada a fin de llevarla a reparar y posteriormente retome sus funciones en las tareas de rehabilitación de la región Lima.